Salí del hood, estoy cargando la cruz Hey, NSF, OVNI del West Hey, let me down Salí del hood, estoy cargando la cruz Esa puta a mí me quiere solo por mi autotune Y ese loro me envidia porque sueno mejor Porque yo hice antes lo que ahora sentó Y sigo haciendo esto para facturar Mientras que progreso, eso se quiere matar Esa puta se marchó y espero que no vuelva más Tengo coma cuatro más, ya no te quería más Let me down, let me down El karma pone a todo y cada uno en su lugar El presente está duro y el futuro mucho más Pero de qué sirve todo si algún día te marchas Solo estoy buscando paz Pero por desgracia no la he podido encontrar El odio y el rencor me han partido por la mitad Pero hoy en día, mami, estoy puesto para ganar Y muércate, hijo Quiero money para mamá Pensaste que no llegaría y ahora estoy acá Sin nada que perder y con todo por lograr Me llamo tu mujer pa' que la vaya a buscar Let me down, let me down Pensaste que no llegaría y ahora yo estoy acá Sin nada que perder y todo por ganar Me llamo tu mujer pa' que la vaya a buscar Let me down por esa guirlina o por ese hit Let me down por mis vainas y mis billetes de a mil Let me down porque cambié y ya no puedo ni dormir La ansiedad ya no me asusta, la calmo con ribotril Ya fuma, ya fuma acostada Me mira, me mira la cara Me besa siempre perfumada Sus uñas en mi espalda marcada Maldición y cruz haber salido del hood No compro con nadie por más que sea pur Quiere conocer la calle real Vengan que le doy un tour Perdón por siempre querer ganar La vida no la tengo comprada Algún día la voy a pagar No voy a frenar No voy a frenar Let me down por esa guirlina o por ese hit Let me down por mis vainas y mis billetes de a mil Let me down porque cambié y ya no puedo ni dormir La ansiedad ya no me asusta, la calmo con ribotril